Y para ampliarnos precisamente sobre este tema, nuestro compañero Jim Suriel está con nosotros. Adelante amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya se encuentra al norte de la República Dominicana el sistema frontal junto a una paguada que se desprende de este mismo frente frío y que por los próximos días estará estacionario al norte del territorio nacional y de nuestra zona de pronóstico aportando mucha humedad y nubosidad al panorama climático nacional. Tendremos precipitaciones en las próximas 24 horas, sobre todo hacia el norte, noreste, noroeste, también el Cibao, parte de la cordillera central y hacia el sureste. Por lo tanto, aumentará la posibilidad de más inundaciones durante este fin de semana en gran parte del país. Para las próximas 24, 48 a 72 horas, esta paguada que se desprenderá del frente frío permanecerá incidiendo en nuestra región. Por lo tanto, las lluvias en República Dominicana se extenderán por lo menos hasta el martes. A mediados de la próxima semana tendremos un descanso en las precipitaciones, pero más adelante, para el próximo viernes, tendremos la llegada de otro frente frío que se encuentra en la parte central de Estados Unidos y que se desplazará hacia la región del Caribe. Para entonces, para el próximo fin de semana, también tendremos lluvias en gran parte del país. Y mientras tanto, habrá probabilidad de desbordamientos de ríos y cañadas para este sábado, el domingo, el lunes y también para el martes debido a todas las precipitaciones que están ocurriendo en casi todo el territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Gracias, Jim. Que tengas buenas noches. Feliz fin de semana. Mojado por demás.